Soy un par de estado de México noroeste que representa siete estados de la República Mexicana, Durango, Chihuahua, Sonoma, Sinanoa, Nayarit, Baja California, Baja California Sur, de la Orden de Caballeros de Córdoba. ¿La razón clara? El motivo de la crisis es dar a conocer la marcha que llevaremos a cabo a nivel local, donde estamos invitando a toda la gente para que seamos en poder de la depresión de la vida. Iniciaremos este sábado 29 de marzo a las 10 de la mañana. Estamos esperando que la gente llegue, estamos esperando a la gente aquí 9 y media más o menos para que podamos producir la marcha. Se está pidiendo traer la depresión con ropa realmente por la costa del sol, y ahora la marcha se inicia en el Parque Borunda y termina en Catedral por una misa. Sin embargo, estamos invitando a toda la comunidad, a toda la ciudad aquí, para que apoye, ya que la depresión de la vida no es lo que creo y no es lo que es lo que inspira esta marcha. La fe conciencia en que se respete la vida desde su concepción natural, desde su concepción a su término natural. ¿Están enfocados en la tradición de los abortos? ¿Qué es lo que están, específicamente? ¿Es lo que están enfocados? No, no es una marcha de protesto, es una marcha de respeto a la vida. Sí, nosotros como grupo apoyamos al Centro de Vida para la Mujer Juárez, que se encarga de apoyar a las mujeres que se encuentran con el marzo en crisis. Entonces, nosotros tenemos durante el año diferentes campañas, entre ellas la Cuna de la Esperanza Mediapera, para nosotros recabamos leche, alimento, pañales, ropita para beber, para apoyar a las mujeres, precisamente, que en ocasiones debido a una situación económica difícil, buscan aportar. Dice, embarazos en crisis, ¿qué es lo que envuelve, o qué conceptos son los que hay dentro de este embarazos en crisis? Precisamente, como mencionaba, personas que, mujeres que tienen en mente el necesidad de ser eso, lo que están esperando. ¿Por cuestiones económicas, sociales, o qué...? De todo tipo, de todo tipo, y cabe destacar que el CAMP ha rescatado más de 3.000 vidas, precisamente, de esta situación. Hay otra asociación que entiendo también, que es el BIFAR, y también que proporciona ayuda a las mujeres, previo al embarazo y posterior al embarazo, para personas sobre el embarazo. Esta marcha, en una de las decisiones, ¿cuántos años tienen nacido este tipo de embarazos de consigo? Esta es la tercera marcha. La tercera marcha. ¿Cuándo la hacen? Esa habla en el momento. ¿Y la respuesta de la comunidad, cómo ha sido el principio? Sí, en años anteriores, debido a la falta de inclusión que hemos tenido, hemos tenido, al marzo, 400 personas en las manos. Sin embargo, gracias al apoyo de todos ustedes, pues es posible llegar a más gente que nos pueda apoyar. Por eso estamos invitándoles a que de manera voluntaria y consciente apoyen la defensa de la vida. Por aquí, todo no nada más es para aquellas personas que saben del embarazo de crisis, todas las que se defiende de la vida, como mencionaba, desde su concepción, hasta su término natural. ¿Alguien está el confronto en estos dos años que lleva la marcha? Pues, a lo mejor, el concientizar a las personas es el mejor de los que tú, ¿verdad? En la actualidad estamos saturados de información. Se los comentó, se los preguntaba, ¿qué hacíamos nosotros? Pues, el mejor trabajo que se puede realizar es seguir en casa, ya que los jóvenes en la actualidad están siendo bombardeados de información, pero muchas veces lo que falta es la formación, ¿verdad? Nosotros como padres, que es lo que estamos heredando en nuestros hijos. Entonces, definitivamente la familia es donde se debe reforzar la formación. Definitivamente. Definitivamente la interacción familiar, el ambiente propicio, sobre todo. Estamos conscientes de que muchas veces la situación económica pues trae muchos factores negativos, pero precisamente, pues, ante una formación en valores, pues, es gran beneficios que se pueden recoger. En diversos estados de la República se han estado formando gays a favor, que no condenan lo que es el aborto por ciertas cuestiones. ¿Cuál es la postura de este organismo ante estas cuestiones legales? Sí, de hecho, se han recabado firmas precisamente para evitar que se legalice el aborto. Entonces, estamos a nivel nacional, nosotros como órdenes de través de uno, estamos constantemente luchando en el juego de la defensa de la vida y en contra de las leyes que permiten el aborto. Yo creo que si se hiciera una estadística, grandes hombres de la historia no hubieran alcanzado o logrado aportes importantes a la humanidad de haber sido abortados. Sujena, los jóvenes actualmente son más liberales que en años pasados, ¿no? Sí. Viven de alguna manera más desesperada. Hay niñas de 13 años que ya tienen embarazos. O sea, ¿cómo se puede combatir este tipo de problemáticas? Si viven en una familia pues donde hay violencia, donde el papá mejor no está, donde hay carencias económicas, ¿cómo se puede combatir estas cuestiones sociales, no? Para, en vez de prevenir el aborto, prevenir un embarazo. Sí, de hecho, como le decía, en la actualidad los jóvenes no pueden poner como excusa el hecho de no saber desconocer lo que trae una nación, ¿verdad? Es responsabilidad de todos, no nada más de los padres, precisamente formar mejores ciudadanos, ¿no? Entonces tenemos diversas alternativas. La iglesia es una de ellas precisamente donde se busca que los jóvenes estén formados a valores. Gracias. Gracias. Gracias.